No, no se te quede otra. No te vayas a ver, no te vayas a ver más. Ya ves. Hacelo. ¡Tan lindo día! María y yo nos la pasamos muy bien. Sí. Bueno. ¿Qué pasa, Marcelo? Martín. Me siento muy mal. Voy a hacer algo que... Voy a hacer algo que no quiero, pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Estás bien? Me está costando mucho trabajo. Perdón, pero... No quiero hacer esto, pero... No, Marcelo, a ver. ¿Dónde estás? Dime, de ahí voy por ti. Ahorita me siento como... Como si estuviera entrando a las puertas del infierno. No vayas a cometer una tontería, Marcelo. Ahí voy, ahí voy por ti. Lo siento. Créeme, créeme, créeme que lo siento. Bueno, Marcelo. ¿Qué pasó? Mira, se trata de Marcelo. Me tengo que ir. Lo voy a ir a buscar. Así que, ¿qué hora te tocas, por favor? Y te hablo después. Sí, está bien. ¿Qué onda, chambias? Quítate, hijo. No te vuelvo a contestar. ¿Qué? ¿Qué no te vuelvo a contestar? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Eh? ¿Qué me ves? ¿No te gustó o qué? Mira, te voy a pedir que mide tus palabras y no le hables a ese marido. Y tú, tú ten cuidado. ¿Eh? Porque así como la ves de bonita, no te enamores. Todas las mujeres son bien. ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Ya buscas, ya! ¡Buscas! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Más por aquí! Hay que sacarlo de aquí. Yo lo saco. Yo lo saco, por favor. Déjenme, yo me lo llevo, ¿eh? Disculpen si ofreciendo algo. ¡Ya! ¡Ya, ya, Marcelo! ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltelo! ¡En la delegada! ¡Más por aquí! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Elecio! Estoy enamorado de una linda chiquilla. Sí, 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 sí. Vente, no sabes. Un trabajo que me costó localizarte, Marcelo. ¡Ya, cállate! ¡Ay, no, ahí, no! ¡No, vente acá, ya! ¡Ah, súbete! ¡Marcelo! ¡Cercera, ándame, chancelante! ¡Ah! Es que apague el celular. Estaba indispuesto. Sí, indispuesto. Seguramente. Ahí estaba yo tratándome de acordar todos los lugares que frecuentabas antes. Hasta fui a dar a tres bares de la zona. Te faltó, te faltó la pulquería. Sí, yo te quiero. Sí, seguramente me faltó. Te quiero mucho. Sí, yo también te quiero mucho, Marcelo. Pero a ver, ¿en qué habíamos quedado? ¡Caramba! ¿Eh? Ni creas que yo voy a permitir que vuelvas a caer en todas esas cosas. Ah. Acuérdate, ándale. Todo el trabajo que te costó rehabilitarte como para que de buenas a primeras vuelvas a caer en ese pasado oscuro. No, no, no deja la luz prendida. No, 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 me da miedo a lo oscuro. No quiero oscuro. Mira, ¿sabes qué? Cállate y te quedas a dormir aquí hasta que te sientas mejor. A ver, te voy a preparar un café o algo para que se te quite la borracha. Ay, azúcar.